El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 29 de Marzo Salmo 45 Con nosotros está Dios, el Señor Con nosotros está Dios, el Señor Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Quien en todo peligro nos socorre Por eso no tememos, aunque tiemble Y aunque al fondo del mar caigan los montes Con nosotros está Dios, el Señor Un río alegra a la ciudad de Dios Su morada el Altísimo hace santa Teniendo a Dios, Jerusalén no teme Porque Dios la protege desde el alba Con nosotros está Dios, el Señor Con nosotros está Dios, el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes Que ha hecho el Señor sobre la tierra Con nosotros está Dios, el Señor El Salvador Com nosotros está en la ¿Qué va a la tierra?